Voy ando desesperado, cuántas noches he esperado Pa' volver a tocarte De ti estoy enviciado, me gustas demasiado Ya no puedo aguantarme Dímelo ya, ¿a qué hora sale? Estas ganas que te tengo no son normales Yo te quiero dar, y tú lo sabes Esta noche todo se vale Baby, dime si te paso a recoger Es seguro que yo te voy a comer Tienes dos usiones pa' coger Lo hacemos en mi carro o en el hotel Baby, dime si te paso a recoger Es seguro que yo te voy a comer Tienes dos usiones pa' coger Lo hacemos en mi carro o en el hotel Lili, se escapó del trabajo Le gustan las misiones Yo tengo el parking de la uni, hacemos posiciones Yo voy a hacerte lo mismo que digo en mis canciones Voy a pasar mi boca por todas tus bendiciones Yo le doy a tu cuerpo lo que necesita Yo forever tu papi, tú mi mamacita A tu boca yo le llamo millonaria Porque se la pasa haciendo cosas ricas Baby, dime si te paso a recoger Es seguro que yo te voy a comer Tienes dos usiones pa' coger Lo hacemos en mi carro o en el hotel Lo hacemos en mi carro o en el hotel Baby, dime si te paso a recoger Es seguro que yo te voy a comer Tienes dos usiones pa' coger Lo hacemos en mi carro o en el hotel Trabajo dejo el tender, estudia psicología Y hoy es el día, reservé una suite en el Melilla Pa' comerte, te voy a pasear por todo el 787 Vamos a prender piche a la rosa No seas rencorosa Que un polvo es seguro es mejor que cualquier cosa Yo tengo sitio que despotar tu piel Conmigo todos tus puntos son es por eso Hoy ando desesperado Cuántas noches he esperado Pa' volver a tocarte De ti estoy enviciado Me gustas demasiado Ya no puedo aguantarme Dímelo ya ¿A qué hora sale? Estas ganas que te tengo no son normales Yo te quiero ver Y tú lo sabes Esta noche todo se vale Baby, dime si te paso a recoger Es seguro que yo te voy a comer Tienes dos usiones pa' coger Lo hacemos en mi carro o en el hotel Baby, dime si te paso a recoger Es seguro que yo te voy a comer Tienes dos usiones pa' coger Lo hacemos en mi carro o en el hotel Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah En mi carro o en el hotel Lo hacemos en mi carro o en el hotel Llanándome, mami que fue El niño Lo lo, lo night Lo 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 night Dímelo niño Necesito pa' las babies Necesito pa' las babies Necesito pa' las babies Nilo si ta' capaz G-G-G-G